Hoy vamos a recorrer un lugar que se encuentra en Busan, que es la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, y es un barrio que antiguamente era una pequeña villa llamada Hamchon. Ahora se ha convertido en un centro turístico y de alguna manera guarda muchas similitudes con la ciudad de Guanajuato, porque ha sido construida en la montaña. Su historia es muy antigua, pero fue después de la guerra de Corea, en el año de 1955-56, cuando vinieron a esta zona muchas personas refugiadas que escapaban de las condiciones que habían tenido en sus hogares debido a la guerra. Aquí se asentaron algunas familias, en el año de 1955 se construyeron 800 casas, para el año siguiente, 1956, se construyeron 5 mil nuevas casas, pero casas muy austeras de madera. Lo que están viendo aquí es cómo se transformó en los años 70. Con el paso del tiempo, los jóvenes han buscado otros sitios, y que se han convertido en los años 70, y que se han convertido en los años 70. Con el paso del tiempo, los jóvenes han buscado otro tipo de vida. Se han alejado de esta villa, que en algún momento tuvo 20 mil personas, y ahora tiene cerca de 6 mil. La mayoría de los habitantes son de la tercera edad. Hay muy pocos jóvenes y muy pocos niños. De hecho, se ha cerrado la escuela primaria, porque ya no se cuenta con la matrícula necesaria para que siga funcionando. Sin embargo, en los años del 2009, hubo una convocatoria para que los artistas que quisieran participar colocaran su obra o intervinieran el barrio con su obra. Más o menos han participado 30 artistas. Los números cambian, porque hay artistas que han llegado aquí, otros que han participado en la convocatoria, además de artistas locales, y otros que colocan su obra de manera temporal. Pero esto le ha dado una vivacidad al barrio, que se encuentra ahora como uno de los puntos turísticos de Buzán, y que está buscando estrategias para su crecimiento en el futuro. Desde aquí, nos despedimos. Mi nombre es Huemanse Rodríguez, Olim Buendía, detrás de la cámara, para Canal 22, desde Buzán.